¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Charlaba el otro día con un amigo y me hablaba de la tormenta perfecta. Voy a tratar de acordarme un poquitito, pero una de las cosas que decía, estaba lloviendo en casa y estábamos preparando el cumpleaños de la nena de 15. Cuando de golpe mi esposa dice, ¿sabes una cosa? No enciende la heladera, no sé qué le pasa, se están derritiendo las cosas. Y mientras estaba mirando yo qué pasaba con la heladera, toca timbre, ¿quién? Mi suegra, o sea, completito. Y me reía, la verdad que me reía mucho, pero hablaba del combo perfecto. Eso que usamos nosotros ahora y que estamos a cada rato, ¡uh, el combo perfecto! Y es cierto, es tremendo, pasan estas cosas. Y qué le está pasando a la Argentina, y yo creo que el combo perfecto. Pero si nos ubicamos fundamentalmente con el tema del campo, ¿qué nos falta ahora? Sequía, un dólar que le sirve a todo el mundo menos a los argentinos. La hacienda, por supuesto, por la sequía, en muchos casos está muriendo o está subalimentada. No nos alcanza la plata para nada. Y vamos al banco y las tasas de interés son tan altas que nos meten frío. Y uno va viendo que, no sé cuál es el motivo, pero cada vez valen menos las vacas. Y qué pasa con los granos, y parece que se refriaron los chinos. Entonces, el mundo entero no compra ni vacas, ni grano, ni... Es el combo perfecto, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, uno sale corriendo y trata de cubrirse. ¿Cómo? Y cómo puede, cómo sabe, cómo alguna vez le contaron. Pero me parece que en este momento es donde debemos poner fundamentalmente los pies sobre la tierra, serenarnos, no tomando pastillas, que no es lo mejor precisamente, pero serenarnos e intentando, como se dice en algún lugar del campo, otear el horizonte. Vamos a mirar un poquitito. Vamos a mirar un poco, porque poniéndonos nerviosos, la estamos embarrando más todavía, ¿no? Más todavía. Y entre las cosas que podemos hacer también es fundamentalmente compartir. Compartir con pares. No importa si son más chicos o son más grandes, pero compartir. No guardarnos estas sensaciones, estos nervios, estas angustias para nosotros solos. Es cierto que uno va a compartir ahora con algunos y está más deprimido, ¿no? Están cada vez más bajoneados. Algunos porque se les van los hijos, otros porque se les van los nietos, otros porque no encuentran el horizonte en la Argentina. Claro, el momento es sencillamente difícil. Entonces uno va y recurre a la televisión y en la televisión dicen que siguen creciendo los casos de COVID y vuelven otra vez con lo mismo. Y nos van metiendo miedo, porque los gobiernos cuando no le encuentran la solución a las cosas, ¿qué hacen? Tratan de meter miedo. ¿Sabés por qué? Pues yo te cuido. Vos confía en mí que yo te cuido. Vos votame que yo te cuido. Y entonces, aparte de hacernos unos inútiles totales, lo peor de todo, nos hacen miedosos. Toda esa cobardía que a lo mejor no tuvimos nunca se agiganta o crece o nace precisamente a raíz de los comentarios de algunos que aprovechan la volada. Sepamos que los nervios, sepamos que la inseguridad, sepamos que el temor y todas estas cosas fundamentalmente aparecen cuando uno se siente solo y especialmente desprotegido, porque quienes nos tienen que cuidar están en cualquier cosa menos, en serio, en cuidarnos. Debemos, especialmente, reitero, compartir, hacernos unos con otros que están fundamentalmente tan temerosos como nosotros, pero además desorientados. Y los que ya, o no peinamos canas o no peinamos nada, como en mi caso, me parece que estamos obligados a compartirnos cosas, porque muchas de estas cosas, no todas, no todas, ya las hemos vivido. Para algunos, a lo mejor es la peor sequía de la historia. Para otros, nunca vivieron una guerra. Nosotros, gracias a Dios, nos la estamos viviendo, pero la tenemos entre Rusia y Ucrania, más lejos. Y hay otras guerras que son mucho peores todavía, que son las guerras narcos y las guerras de todos aquellos que solo están preocupados en llenarse los bolsillos y poco le importan los demás. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias.